Kendo Kaponi, gracias por la confianza en Primer Impacto, por hablar con nosotros. Es la primera vez que te sientas con un medio realmente a contar toda tu versión de lo que ocurrió. Sí, así es. Y quiero comenzar preguntándote, ¿no es la primera vez que sales de prisión? ¿Qué es diferente en esta ocasión? Mira, la primera vez que yo estuve preso, estuve preso a los 13 años, más o menos. De 12 a casi, más o menos llegando a los 13. Y estuve hasta los 19 años. O sea, pero en ese momento la vida fue que simplemente me condució hasta allí. ¿Ves? Yo venía de estar en 64 hogares de servicios sociales y pues ya mi familia me había abandonado. O sea, ya la vida me había llevado, pero yo no sabía lo que era tener una vida, lo que era tener una familia, compartir, pasarla bien. O sea, era lucha tras lucha, pero era lo que me estaba tocando, vivir. Y yo como era un niño, cuando uno tiene esa edad, uno no tiene muchas herramientas de manejar las situaciones ni lo que está llegando. Y yo era otro nene más en el que iba a la escuela con más sueños que libros en el bulto. Pero me tocó y no sabía que había otro mundo. La diferencia ahora es que ahora yo fui famoso, ahora yo construí una bonita familia, ahora yo tengo cosas que yo amaba, que yo amo y antes no. Antes no había nada que extrañar afuera. Ahora yo tengo todo lo que luché, todo lo que yo tengo luchado. A mí nada, solamente Dios me regaló el talento y ya. Ahora aprecias más la libertad. Claro. Mucho más. Bueno, vamos a hablar de lo que te llevó a prisión en esta última ocasión. Según la policía, esto fue un incidente en el que hubo una confrontación física, te acusan de robo, te acusan de agresión, te dan siete años en prisión. Según la policía, fue un altercado donde hubo una agresión, se habla de que hubo robo, entre otras cosas. Pero queremos saber tu versión. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo llegas tú a esta barbería y golpeas a este hombre? ¿Y por qué? Mira, eran como las 11, 12 de la noche, estamos en la piscina de mi hogar. Yo tenía a mis dos hijos mayores, que digo mayores, pero son unos niños. Y yo le había puesto calentador a la piscina y estábamos de noche estrenando el calentador y todos contentos. Pero como es de noche, los niños tenían su camisa. Yo voy para la cocina y noto que mi esposa tiene una actitud extraña en su rostro. Yo conozco a mi gente. Yo amo mucho a mi gente y yo la conozco. Y noto que está rara. Y le pregunto, le digo, ¿qué está pasando? Porque sé que está pasando algo, porque mira tu cara. Y me dice, no, no pasa nada. Y yo, sí, pasa algo y me vas a decir. Y me dijo, mira José, yo te voy a decir algo, pero tienes que tomarlo con calma. Y yo le dije a mi esposa, mira, yo tengo 35 años en el, perdón, disculpa, 33 años de edad en ese momento. Y si algo va a pasar, tú no vas a detener nada. Y si yo voy a tomar una decisión, tú no vas a detener nada, solamente dime. Y fue ahí cuando me dijo, mírale la espalda al nene. Y entonces yo llamé a mi hijo, mi hijo se llama Cheniel Caponi. Y yo lo llamé y el nene estaba marcado en la espalda. Yo siempre le he dicho a mi hijo, yo vengo de un patrón de abuso toda mi vida, pues. En estos lugares de donde vengo, castigan con comida, castigan con fuerza, con golpe. Y yo viví en un patrón de esos tipos de abuso. Pero sentir que mi hijo podía empezar a vivir lo mismo, como en desespero, en pánico. Y yo dije, yo no sé cómo esto está sucediendo porque mi hijo tiene un gran padre. ¿Y quién lo había golpeado a él? Y le pregunté y el niño me dijo cómo sucedieron las cosas. Eso fue, ya eran casi las 1 de la mañana. A las 6 de la mañana, yo estaba en Estados Unidos. ¿Qué te contó a él? Pues el nene no entró en detalles, simplemente me dijo quién había sido. Y yo debí llamar a su mamá y quizás hablar primero, a ver si... Pero me dominó, me dominó el carácter, me dominó el sentimiento, el desespero. Es que miré a mi niño y lo vi y me vi. Y yo dije, mira, yo pasé todos estos años en esos hogares esperando a que, por ejemplo, mi hermano mayor llegara y me defendiera algún día y que llegara mi superhéroe. Pero no llegó. Y en ese momento decides ir y confrontar a la persona que lo había golpeado. A las 6 de la mañana viajo, llego a Estados Unidos y voy directo. Viajaste, tomaste un avión. Tomé un avión. Literalmente tres horas después yo estaba en el aire, después de haberme enterado. Y fui directo porque... ¿Qué te digo? El superhéroe de mi nene no va a faltar. ¿Me sigue? Y llegas a este lugar y ¿qué pasa allí? Pues yo llego y... Yo soy una persona que quiere mucho que hablando se resuelve todo lo que se pueda. Y decidí... Decidí no hablar. Decidí no hablar porque... No sé cómo explicarte. Decidí no hablar porque no... Yo quería solucionar de la manera más fuerte porque es que la persona me conocía. Y me conoce desde mi infancia y conoce mi vida. Y inyectar maltrato así encima de mi niño que es la luz de mis ojos. Eso no podía estar pasando. Y no sé qué. Me imagino que nunca pensaste en el momento en que tu hijo te mostró sus golpes, llamar a la policía en ese instante. ¿No fue una opción para ti? No. O sea, realmente hubiera sido una gran opción llamar a la mamá y hacer un procedimiento legal porque es lo correcto. Pero las emociones no todo el tiempo te llevan a hacer lo correcto. Y yo estoy hecho de una estructura que yo me esporje sin gente que saliera por mí. Yo me hice sin nadie que hiciera nada por mí. No quería levantarle un teléfono y dejarle el tema en manos de quien sea, como lo quisiera solucionar. Si querías tú resolverlo con tus propias manos. Claro, no fue lo correcto. Pero pasó. Cuando ocurre esta agresión, este hombre te acusa de robo, además de agresión y asalto. ¿Es eso cierto? ¿Qué te explico? Yo no tengo necesidad de robar. Yo creo que el planeta sabe que no importa cualquiera de los caminos que yo he caminado en mi vida. En ningún momento he estado mala económicamente, gracias a Dios. Pero parece que en el medio del altercado, pues no sé, se le perdió algo que ni creo que se le haya perdido nada. Mira, para serte más honesto, si yo hoy tengo una discusión con usted y quieres llamarme la policía, cuando llegue la policía, si quieres delatarme, delátame. Estás en todo tu derecho, pero dile la verdad. Delátame con lo real, no mienta. Entonces, claro, cuando la policía llega y pregunta quién hizo esto que estoy viendo, le dice José Fernando Rivera Morales, alias Kendo Caponi. Y cuando le pregunta, pero ¿y por qué hace esto? Él sabía por qué yo había hecho eso, porque yo lo dije durante todo lo que pasó. Y ahí el policía le preguntó, pero ¿no sabes por qué te golpearon? Entonces, se te perdió algo, se rompió algo, hicieron, ah, mi cartera, sí, tu cartera. ¿Y cuánto dinero había en tu cartera? 20 dólares. Ok, pues fue por un robo. En ese momento, mi caso se agranda, porque en Florida, cuando mezclas un battery, que es una agresión grave con alma, lo mezclas con robo. O sea, cuando es combinado, el cargo es un cargo que carga vida. Por eso fue que mis primeras ofertas fueron 35 años, 30 años. Ahora, en ese proceso de defensa, ¿nunca dijiste o nunca lo acusaste a él de maltrato contra tu hijo? Teniendo la evidencia de los golpes que tenía tu hijo. Pues tuve una mejor oportunidad. Tuve la oportunidad de que el fiscal viniera y me hiciera una oferta. Me dijo, estás enfrentando una vida porque vas derecho a juicio, no voy a permitir que el caso se te caiga durante el camino. Yo voy a empujar hasta irle a juicio, José. O firmas 30, 35 años, que es la oferta que tenemos para ti. O nos vemos en juicio, o te doy una opción más. Yo te voy a retirar los cargos y tú y tu hijo se van a sentar en un magistrado y van a señalar al hombre que le dio los golpes a tu hijo. Pero no, no, porque no soy yo. Yo, mira, yo le di a la fiscalía, mira, eso se llama cooperar y es algo feo. Y me explicó, no, porque es con un hijo, porque hay cosas en la vida que no tienen palabras. Y ya yo he visto al monstruo muchas veces de frente y lo he tenido ensignándome los dientes muchas veces ya de frente. Esto era otra vez más, pero con la diferencia de que esta vez me daban muchas cosas vueltas en la cabeza porque yo estaba claro que si yo perdía ese juicio me iban a dar vida a diferencia de que te cojan con un arma, de que te cojan un carro robado, que estas cosas te pueden dar 3, 5 años. Pero lo mío realmente estaba cargando vida y está ahí en internet y se puede ver. Entonces, yo le dije, mira, yo no puedo enseñarle a mi hijo, señalarle a alguien en un tribunal, lo siento. Eso no puede ser. ¿No quisiste poner a tu hijo en esa posición? No, no. ¿Y cómo voy a sentar a mi hijo a decirle, bebé, enseñala al muchacho que te dio y dile a la policía y al juez quién te dio? ¿Hoy día tu hijo sigue teniendo contacto con este hombre? No, no. No. ¿Y está bien? ¿Él se encuentra bien? Si él se encuentra bien, inclusive estoy en el proceso de que venga a vivir conmigo. Tengo entendido que a los 5 años, si no me equivoco, te daño. ¿Qué pasa con tus padres? Mira, la primera figura que yo recibo de información en mi cabeza no era una mamá, no era un papá, era una abuela. Entonces, no sabía, no sabía, pero entonces de repente mamá llegaba con un regalo, un detalle, algo, pero se iba de nuevo y se me decía que mamá trabajaba, papá nunca estuvo y ni siquiera preguntaba por papá, realmente no. No sé si es que la vida me llevó así, que nunca conocía a mi papá, como quiera. Y lo irónico de la vida es que mi mamá, disque, trabajaba y llegaba y se iba, llegaba y se iba, llegaba y se iba, llegaba y se iba, se iba. Y mi abuelita que le digo mami, bueno, ya falleció, que en paz descanse, le decía mami, por eso a mi mamá le digo mamá, porque mi abuelita le decía mami, dentro de todos esos recuerdos antiguos, tengo un recuerdo de mami, que era mi abuelita. Mi mamá entra, le entrega unos patitos y me los regala a mí, se los regala a mi hermana, nos da un beso y dice que va a ir a trabajar a los Estados Unidos, que se va a tardar un poco. Yo me despido todo bien y se fue, pero recuerdo que mi abuela le estaba peleando en la parte afuera a mi mamá por algo, no sé, que tenía que virar a la casa, que cómo iba a ser eso. Bueno, ahí se fue. Esa noche mi abuela está sin camisa, frente a un espejo en el cuarto. Y para que vea que ya todo estaba ahí, a punto de empezar a comenzar y yo ni cuenta me daba que se estaba levantando un monstruo de consecuencias en mi vida. Porque ahí estaba mi abuela y a mi abuela le estirparon el seno izquierdo por cáncer. Y ahí estaba mi abuela parada y le faltaba un seno. Y yo me recuerdo que la miraba y nunca me pregunté por qué a mi abuela le faltaba un seno. Ahora pensando y mirando para atrás, desde esa imagen en adelante era donde iba a comenzar todo ese infierno. Porque ahí se iba a ser la llave. Mi abuela muere por cáncer y ahí es donde mi familia decide verme como negocio y no como familia. Mi familia es pudiente de dinero. ¿Y cómo llegas al orfanato? O sea, tu abuelita estaba a cargo tuyo y fallece por cáncer. Entonces, ¿por qué tu mamá no estaba ahí? ¿Qué pasó con tu mamá? Pues mi mamá era usuaria de heroína intravenosa y realmente estaba en la calle, era adicta. Y pues yo pensaba que estaba trabajando, pero no. Era adicta. Entonces, pues por eso era que mi mamá iba cuando podía y se marchaba. Iba y se marchaba. En el momento que mi abuela muere, mi familia hace una reunión a ver qué van a hacer conmigo y con mi hermana. Y ellos, no sé cómo llegan a la magistrosa idea de decidir si los criamos, crecen y reclaman su herencia. Si los damos en adopción, pierden el apellido y cuando crezcan no pueden recibir nada. Todos se miraron y yo no los puedo tener, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco lo puedo tener. Y así fue que comenzaron con su plan y nos entregaron. ¿Nos entregaron? ¿Nos entregaron? ¿Fue a ti y a tus hermanos? A mí y a mi hermana. ¿Y a tus hermanas? ¿Recuerdas esos días en el orfanato o eras muy pequeño? Sí, claro. Esa fue mi infancia. ¿Y cómo fueron esos días? Mira, yo estuve en 64 hogares de servicios sociales. Si tú me preguntas a mí, ¿pero cómo sabes que fueron 64? Porque al final terminé yendo preso. ¿Dentro del orfanato? Dentro del orfanato, en consecuencia por las cosas que estaba haciendo. Porque, ahora te explico. La última imagen que yo tuve de mi mamá fue en el Cantón Mor de Bayamón, cuando niño. Y recuerdo que mi abuela se había encontrado con ella. Pero no sé por qué razón, en cada hogar que yo estaba, tenía una gran idea en la mente que yo decía, mira, yo estoy pasando por todo esto porque yo me porto mal. Cuando yo vea a mi mamá, le voy a decir que me voy a portar bien, que por favor, se lo prometo. Y ella me va a perdonar y me va a criar y yo voy a dejar de vivir así. ¿Tú sentías que estabas en el orfanato porque te portabas mal y te estaban castigando? Te habían abandonado. Claro. Y me fugaba de todos los hogares para llegar al Cantón Mor a ver si lograba ver a mi mamá. Porque tenía una idea de que quizás trabajaba ahí. Y bueno, me ponían en pueblos lejísimos y yo intentaba fugarme para llegar al Cantón Mor, imagínate. ¿Y cómo iba a llegar? 64 intentos. Pero ¿sabes qué? Llegué un día. ¿Y la viste? Claro. Me encontró a mí. ¿Cómo fue ese momento? Ella me llamó y yo me viré, la abracé y me dijo que qué hacía y le expliqué. Y le dije, mira, le enseñé las marcas en el cuerpo y le dije, mira, mamá, estoy mal. Estoy mal. Y yo te prometo portarme bien, pero necesito que me recojas para atrás, mamá. Ella me dijo que iba a estar todo bien. Y me recuerdo que entramos en un apartamento, había mucha gente. Vacía un cuarto, puso los cojines de un mueble en el piso y me puso ahí. Me dijo, todo va a estar bien. Y yo le dije, mamá, yo me voy a portar bien. Me quedé dormido y cuando levanté, me volví a entregar. Me imagino que fue un momento muy difícil para ti porque es tu mamá. Y todo hijo quiere tener esa conexión con su madre. Y hoy lo recuerdas con mucho dolor, es evidente, que te salen las lágrimas. Si tu mamá estuviese viva en estos momentos, ¿a ti qué te gustaría decirle a ella? Mira, yo llegué. Gracias a Dios, yo tuve tiempo de ver a mi mamá bien y rehabilitada fuera de las drogas. No solo esa oportunidad tuve. Literalmente tuve la oportunidad de despedirme de mi mamá. Cuando mi mamá me entrega servicios sociales de nuevo, yo le digo a mi mamá, ¿y esto? Pero yo no podía entender. Ahora es que yo entiendo que cuando tú tienes un vicio tan fuerte, mamá no podía ni siquiera controlarse. Te hacía más daño estando con... En el lugar donde me metió, en Puerto Rico se le llama Churi. Es un lugar donde los adictos entran a utilizar la droga. Y ella lo que hizo fue limpiar un cuarto y meterme ahí. Pero yo no... Yo ahora es que yo sé, porque aprendí de la vida, que era ese lugar donde estaba. Ni siquiera ella me podía tener ahí. No era un lugar para un niño estar. Ella no podía con ella. Ella... Yo no la culpo. Me entregó y a mí se me acabaron las opciones. Y yo dije, bueno, solamente hay que dar una más. Volverme un hombre. Recuerdo el Levitao, en un parque de baloncesto, estaba viendo a un muchacho vendiendo droga. Y yo lo vi y vi donde escondía la droga. Y yo cuando él se movió, fui y busqué la droga y me la robé. Fui en patineta desde el Levitao hasta el residencial Vigilio en Bayamón. Todo eso y en patineta. Y vi donde el muchacho en Vigilio vendía droga. Y me paré al lado y saqué la mía y empecé a venderla. Recuerdo que él decía cinco o seis dólares lo que estaba vendiendo. Y yo dije, pues yo voy a vender todo esto a un peso cada una. Y mira todo lo que hay aquí. So, todo esto son pesos, pesos. ¿Y ahí es que te metes en el negocio de la droga? No. ¿Y es lo que te lleva a tu primer arresto? No, porque yo era un niño que llega a un punto de droga con un paquete de tapas de crack, a decir, a peso. ¿Qué edad tenías? Literal. Ocho, nueve años. Como niño. Claro. El muchacho volteó a ver y dijo, pero ¿y este nene? ¿De dónde sale este nene y esa droga? O sea, papi, tú no puedes hacerle eso. ¿De quién tú eres? Y me quitaron la droga. ¿Y tú estás escapándote y lo escapando? No, ya. Yo me escapé y no me dejé atrapar más nunca. Me tomé la tarea y ya más nunca me van a atrapar. ¿Y te vas a vivir solo? No, me voy a vivir literal a la calle. A la calle y escondido porque todavía soy un niño. Y yo no le tenía miedo a la policía. El biombo que yo le corría no era el azul, era el rojo. Cuando llegaba el biombo azul, corrían los grandes. Y cuando llegaba el biombo rojo, corría. Hablemos de tu padre, brevemente. ¿Nunca llegaste a conocer a tu papá? Lo conocí de la manera más extraña del mundo. ¿Cómo conociste a tu papá? Yo era balbero y mi hermana, ya yo le había escrito unas canciones a Héctor El Fader y ya estaba un poquito más adentro del curso de la música. Mi hermana me llama y me dice, a mí me dicen, che, la gente cercana a mí me llama y me dice, mira, che, nuestro papá está aquí en Puerto Rico, vamos a irle a verlo. Y yo le digo, no me interesa, no me interesa irle a verlo. No, nunca. Y no me interesaba verlo. No me interesaba. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, mi hermana, sí, vamos a verlo, sí, vamos a verlo, sí, vamos a verlo. Bueno, forzó tanto que dije, pues vamos. Vamos, no creo que sea agradable, pero de momento es desagradable. Estoy construido yo, así que vamos. Y la llevé. Recuerdo que cuando iba de camino, alguien la llamaba y le decía, mira, tienes que avanzar. Y mi hermana me decía, avanza, avanza. Y yo le decía, pero oye, detrás que nunca nos ha visto en toda la vida, también están con prisa. No creo que, ¿estás segura que sí, dale? Entonces, llegué y vi un grupo de gente. Era como un centro. Y vi así todos los carros estacionados. Y el grupo de gente. Nos bajamos. Me bajé agarrado de la mano con mi hermana y salió una muchacha y dice, mira, yo soy la tía de ustedes, también nos saluda. Entren, que ya se lo van a llevar. Y ellos se lo van a llevar. Y cuando entro, definitivamente era un velorio. Mi papá murió en una prisión en Estados Unidos. Y ahí estaba yo, conociéndolo, en una caja por primera vez. Mira, es el sentimiento más extraño del mundo. Porque yo tenía un perrito en mi casa y yo amaba más mi perrito, que es ese señor que estaba dentro de esa caja. Literal, no tenía nada de sentimiento por él. ¿No me bajas a tu papá? Nada, era un extraño. Y yo lo miraba en la caja y decía, ¿de verdad esto está pasando? Entonces, de ahí salimos a cuando lo dejan caer, así dejan caer la caja y con soga al hueco para luego tapar. Y en ese momento me desplomé. Me desplomé. Creo que fue que hubieron muchos sentimientos encontrados porque dije, no es justo. O sea, si mi papá se iba a morir, ¿por qué yo tengo que estar, cuando lo entierran, si ni siquiera lo conocía? ¿Por qué es que tengo que llegar en este momento a la vida de él? ¿Y por qué él tiene que llegar en esta condición a mi vida? Retrocedí, respiré hondo, volví a mirar y yo dije, ahí va. Ahí va. Es la oportunidad de saber si se parece a mí, si hablo como él. Y cuando conoces a tu papá por primera vez en un ataúd, en ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? Decías, ¿la vida qué está haciendo conmigo? ¿O tengo algo especial? ¿Qué pensabas tú? Porque ya el caso de tu madre, el tema del orfanato, ya ibas teniendo una secuencia de eventos que eran inusuales y fuertes. Sí. No, inclusive yo trabajaba en la barbería y yo vivía en la calle, dentro de mi carro. Todos mis amigos se acuerdan. Como te comenté, yo estaba ahí parado y decía, mira, ahí va la oportunidad de saber si hablo como él, si quizás pudo creerlo, si... ¿Y te parecías a él? Pues ni sé, porque un muerto cambia su físico. O sea, perdí todo. ¿Qué edad tenías cuando esto pasó? Tenía 21 años, 20. ¿Quiere decir que ya habías salido de tu primera estancia en prisión? Sí. Lo conociste bastante adulto. Sí. Bueno, en tu primera ocasión en prisión, a los 13 años, por cargos bastante serios, estuviste bastante tiempo, era una detención juvenil. Tengo entendido que a tus 16 años intentaste suicidarte. Sí. Con pastillas. ¿Por qué quería suicidarte? Mira, es muy distinto a cuando un adulto intenta suicidarse, a cuando un niño intenta suicidarse. Se supone que a esa edad, el lugar más alto del mundo sea los hombros de mi papá. Se supone que un adiós es un hasta luego a esa edad. Se supone que mi peor enemigo quizás pueda ser mi hermana, que la única droga que yo pudiera conocer fuese el jarabe, para quizás un catarro. Pero no era eso lo que estaba pasando. O sea, yo estaba manejándome en un mundo de adultos crudo, con todo el potencial de destruir mi estructura de niño. Y yo no sabía qué hacer y me cansé de pelear. Sentías que no podías más con la vida. Mira, dentro de mi rostro yo tengo huesos rotos. En mis manos tengo huesos rotos. Yo tengo 24 puños, pues el punto de que fui 6 veces apuñaleado. Tengo los dos muslos rotos, tengo el brazo roto. Yo me rompí intentando pelear toda la vida. Y me cansé y llegó un momento en que me cansé. Me cansé de pelear. Me cansé de intentar. Me cansé de perder. Porque casi nunca ganaba. Quizás era que todo el mundo era más grande que yo. Y yo no... Y es que yo simplemente intentaba. Bueno, es normal que en un hogar los grandes traten de apuntarse a las, como digo yo, con los pequeños. Y pues entonces casi siempre por eso me tocaba. Pelear con más grandes. Y terminé roto. Terminé roto desde los hogares. Todos esos años de prisión terminé roto. ¿Kendo, tú crees en Dios? Sí, mucho. 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 Todo lo que tengo en mi vida es por él. Todo lo que me sucede, pienso yo que fue, viene de un favor que le pedí a mi Dios. ¿Qué favor? Porque yo le dije, mira todo lo que ha pasado. Sí. Y no me rompí. Me quedé marcado. Y no me atrevo a decir que a esta altura no cabe una más. Porque es que cuando uno dice, se quita la camisa y se mira frente a un espejo y dice, ya no cabe una cicatriz más. Justo ahí habré otra en la vida. Y yo le dije a mi Dios, le dije, aunque sea una, cúmpleme una. No permita que yo pase por el mundo y el mundo me olvide. ¿Eso fue lo que le pediste? Y lo digo en mis canciones todo el tiempo. Que tus canciones, hablando de ellas, son muy, un reflejo de tu vida. Tú escribes sobre lo que te pasa a ti. A diferencia de otros artistas que escriben sobre diversos temas. Tú escribes sobre la experiencia personal. Sí, literalmente es que lo que yo aprendí a hacer fue desahogarme. Desahogarte a través de la música. Así fue que yo aprendí. Yo aprendí a hacer poemas. Y entonces los poemas me desahogaban. ¿Sientes que tu sufrimiento te hace un mejor escritor? ¿Te hace un mejor artista? ¿Qué te digo? No, no, no sé. Siento que me pueda, o sea, siento que todo esto que pasé me hizo una mejor persona. Porque es que cuando, fíjate, cuando yo venía viviendo todo esto, cuando venía viviendo todo esto, fue doloroso y sufrí. Pero, pero no era que me quejaba. Porque es que yo no conocía otra forma de vivir. Era esa. Por eso es que cuando caí preso, mis casas fueron escalamientos, robos, robos, domicilios, seis artículos de ley de armas, dos atentativas de asesinato y una restricción a libertad por secuestro. A mis 13 años. La gente dirá, guau, ¿y qué endo andaba haciendo? No. Allí en el residencial donde me paré, esto también vale un dólar y me lo quitaron. Bajó el dueño de residencial y preguntó por mi papá. A mi mamá le expliqué que yo vivía solo, que tarará. Él me adoptó y dijo, puedes venir a mi casa. Pero ahí entonces empezamos todos a robar. Él robaba y yo me iba con ellos. Bueno, yo robaba comida. Y me explico, literal comida. Llevaba bolsas para llevarme la comida de las casas. Porque yo decía, bueno, si me llevo prendas y joyas, tengo que buscar venderlas para sacar dinero, para entonces ir a comprar la comida. Y después decía, si consigo dinero, tengo que ir con el dinero a comprar la comida. Pues para eso me llevo la comida. Y era lo que me robaba yo, toda la comida. ¿Y nunca robaste otra cosa? No, porque es que yo no necesitaba dinero ni nada. Ya yo tenía donde esconderme para dormir. Solamente necesitaba comida. No me importaba comprarme ropa, tenis. Eso a mí no me interesaba. Yo tenía quizás cuatro pantalones, tres camisas, un par de tenis y eso me bastaba. Solamente cursaste hasta quinto grado. Sí. ¿Correcto? ¿Qué consejo le das a los jóvenes que de repente piensan o se les viene la idea a la cabeza de abandonar la escuela? ¿Crees que es una buena idea? A ver, según tu experiencia. Mira, ¿qué te digo? Yo tengo una manera de ver la vida más en un 360 de otro foco que nadie la ve. Y yo voy en contra de lo que dicen, no, no dejen la escuela. Claro que la escuela es importante. Y es importante por la información. Porque la escuela te prepara a ser una persona con conocimiento. Y la escuela también ayuda a inyectar valores dentro del joven. Pero si el mundo le dice al joven no dejes la escuela, ¿por qué? Y esa parte es donde falla. Cuando le dices, ¿por qué no vas a lograr nada? ¿Por qué luego no tendrás futuro? Porque si dejas la escuela no lo vas a lograr. Y cuando el niño deje la escuela lo único que tiene en su mente es que ya todo acabó. Y es una mentira. Claro que tienen que tomar la escuela y cruzarla hasta el último grado y si pudieran seguir estudiando una profesión, bien. pero la escuela no va a decidir si tú vas a tener éxito en la vida. Esa es una decisión muy tuya en el momento. ¿Qué para ti define el éxito en la vida? Es una decisión y ya. Como lo hice yo, yo dije ya, se acabó. Y no sé lo que voy a hacer pero lo que vaya a hacer lo voy a hacer. Y le pedí a mi Dios que el mundo no me olvidara y lo he gritado en mil canciones. Yo no tengo miedo de morir, tengo miedo de que me olviden. ¿Por qué no quieres que te olviden? ¿Qué sientes que te hace? ¿Qué es lo que piensas que tienes esa necesidad de que quieres que te recuerden? Porque viví mucho tiempo solo y yo conozco la soledad. Y me da tristeza pensar que solamente fui un número en este mundo que crucé, no dejé huellas y simplemente fui otra estructura más para llenar el mundo de vida y no quería ser uno más. Y yo no sabía qué iba a ser pero no, me da tristeza. Siempre pienso qué inventarme para cuando yo muera mis hijos puedan ver un video. Inclusive pensé hacer un panteón de estos tipos casitas y grabar muchos CD y ponerle un televisor y el dinero que me quede cuando ansía no pagarlo para que monté una estructura y puedan ir mis nietos o mis hijos o los hijos de mis hijos y puedan ir allí poner los CD en el televisor allí mismo preparar algo. No sé, he pensado en mil cosas porque no quiero que me olviden. Kendo, cursaste solamente quinto grado pero a los 21 años aprendiste a leer y a escribir. Sí. Ya siendo un adulto. Sí. Eso se te admira. No te dice por vencido. Querías escribir tus canciones. Claro. Y dices, para eso tengo que saber escribir y leer. Y te aplicaste. Claro. Cuéntame de ese proceso. O sea, ¿cómo pasó? Mira, cuando yo empecé a escribir yo escribí en la prisión. Pero yo no escribía con letras. Yo dibujo. Yo puedo hacer caras humanas y todo. Yo dibujo muy bien. Las líricas de tus canciones las hacías con dibujos. Con dibujos. Como jeroglíficos, básicamente. que también. Pero tus propios diseños. Lo he dicho en canciones. O sea, yo si decía la gorra, hacía una gorra. Entonces, iba así haciendo los dibujos. Bueno, los dibujos tenían el significado de las barras. Pero como yo sé cuál es la barra, es por qué dibujo, pues yo iba así construyendo dibujito, 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 y ya tenía la canción organizada. Pero solamente el dibujito. Ok. Pero Interesante. Claro, pero cuando salí, salí a los 19 años y salí, mi sentencia fue perpetua menor, que es hasta los 21 años y 10 años por la mayor. Pero literalmente yo hubiera estado preso hasta los otros días de ese cargo. Pero no era un criminal a quien metieron en la cárcel. Era un niño con muchos problemas y pues no fue que yo hice una mejora en la cárcel. Es que yo solamente viví con mi pureza y ellos vieron mis intenciones. Ellos vieron que yo pinté las paredes para la prisión, que yo hice dibujos en el área de escuela, que yo competí con la prisión con otras escuelas en la cárcel haciendo dibujos y manualidades porque ese era yo. Yo no era un ladrón pero había que comer y nadie iba a entender cuando yo diga había que comer y no tenía de dónde sacar la comida. Yo no tenía una nevera para abrir cada vez que me daba hambre. No tenía una puerta que tocar y pues me rojaba mi comida. Pero la ley en Puerto Rico no iba a entender que yo estaba robando comida, que yo no necesitaba más ayuda que llegaba ahí. Pues bueno, crucé de los 13 a los 19 presos, salgo de la prisión por ajustes. El jefe de la prisión va a una revisión. Es que te quiero preguntar, ¿quién te enseñó a leer y escribir? Hablando del tema de que aprendiste a leer y escribir tú mismo, ¿quién te enseñó? Una escuela. ¿Cuándo salí? ¿Viste a la escuela? Porque, como te estaba diciendo, el jefe de la prisión cada tres meses a los menores le dan seguimiento en la prisión. Literalmente la jueza me vio crecer. Ya, ok. Entonces, cuando va el jefe de la prisión y dice, mira, José Fernando Rivera Morales, yo creo que necesita un programa. Ya a la administración no tenemos nada que ofrecerle. El niño le va muy bien, ha mejorado demasiado. Ya creo que es limitarlo. Necesitamos sacarlo a la libre comunidad. Y la jueza se puso muy contenta y me dijo, te felicito, voy a archivar tu caso, voy a dejarte salir y cuando salí me senté en las escaleras del tribunal. Observa, me senté en las escaleras del tribunal, pedí un cigarrillo, me lo dieron y me senté y miré un letrero. Y yo dije, ¿qué dirás en el letrero? Y miré al frente y vi un caserillo y yo dije, ¿qué hora será? ¿Dónde voy a dormir hoy? Y ahí empecé a recordar que yo tenía comida en la prisión, que yo tenía mi cama, que ahí estaba mi ropa, que yo tenía mis cosas. Y entonces regresaba a la calle a lo mismo y miré y le dije a la social, quiero terminar mi tiempo. Mi social empezó a llorar y me dijo, ¿cómo me vas a decir eso? Y yo le dije, allá adentro está mi familia, mis amigos, ese es mi mundo, yo no quiero salir. No quiero, yo no entiendo lo que dicen en los letreros. ¿Dónde? Se llamaba América. América, ¿dónde me voy a quedar yo hoy? ¿Qué voy a comer de nuevo? América, voy a terminar robando para comer. Allá adentro tengo mi comida y todo, no quiero esta lucha. Por favor, permíteme terminar mi sentencia. Me dijo, te quedan muchos años todavía, José. Y yo, por favor, me dijo, tranquilízate que tengo una sorpresa. Yo tengo a dónde vas a ir. Y no había sabido nada. Me llevó y cuando me llevó me llevó un apartamentito y cuando entré estaba mi mamá. ¿Tu mamá? Ajá. Ahí todavía, en ese entonces estaba todavía viviendo. vivía con un señor que se llamaba que era su esposo. Un amor. Yo le agradezco mucho. Trato a mi mamá como una reina. Ahí estaba mi mamá y yo iba a empezar a vivir con mi mamá. Me quedé ese día. ¿Cuáles fueron tus últimos momentos con ella? Me quedé ese día a dormir. Al otro día me levanto, escucho la lavadora sonando, me den el olor de que mamá está cocinando y yo digo, la vida me llegó a dar toda esta vuelta y todos estos procesos y yo lo único que pedía era esto. Estar en una cama que no importa cuánto costó y saber que mi mamá cocina y escuchar que está lavando ropa. Creo que ha sido ese día, creo que ha sido el día más bonito de mi vida. Todo lo que sucedió en mi vida era buscando una situación como esa precisamente con ella. Vivir con ella y saber que estaba ahí. Y se me acababa de dar. Pero mi mamá un día dice que no le traigan a su nieta a la hija de mi hermano y le pregunto por qué y me dice José, porque creo que pronto voy a morir y quiero despegar la niña para cuando llegue mi muerte no la sienta tan cerca. Y le pedí y le dije mamá, no estés hablando de que te vas a morir. Empiezo a vivir con ella. Ella hace lo de mi sobrina y yo le discuto a ella, mamá, no estés hablando de muertes y cosas. Y un día mamá se enferma, ella era paciente de HIV positivo y parecía de dos comisiones. ¿Cuántos días, cuánto tiempo pasó de ese momento a...? ¿Vuelve? Sí, seis meses. Vamos a hablar de tus hijos. Ok. Quiero saber cuántos hijos tienes. ¿Cuántos hijos tienes? Siete. ¿De tus hijos? Sí. ¿Qué significan ellos para ti en tu vida? Es mi motor. Ese es mi motor. Todo lo que yo voy logrando, lo voy logrando por ellos. Inclusive, me detengo de hacer muchas cosas pensando en mis nenes. Mis nenes. Todo. Pienso en mis hijos. ¿Tuviste hijos, piensan dos veces antes de actuar? En todo. En todo. Inclusive, hasta en las canciones. Me doy una vergüenza terrible que mis hijos llegaran a escuchar algo de cosas que ya dije. ¿Y los dejas de escuchar tus canciones? No. ¿No? No, no. No los dejo. Le digo, pongan a alguien más. Tantos cantantes buenos que hay, me ponen a mí. ¿Se considera que tu música es más como para adultos? Sí. Sí. Y ahora es precisamente una de las cosas que estoy trabajando porque se madura. Se madura mi mente, se madura mi música, se madura mi vida, se madura mi estructura, mi imagen. Yo tengo 35 años de edad. Ya el niño no está. Estoy cansado de recibir consecuencias. Yo creo que está bien. Ya viví lo suficiente. Creo que es el momento de ser feliz y voy a juntar todas las cualidades para lograrlo. Quiero decirte un nombre y quiero saber qué significa para ti esa persona. Don Omar. ¿Qué significa esa persona para ti en tu vida? Mira, yo veo a Don Omar con mucho respeto. A mí siempre me había encantado. ¿Quién no le gusta cómo canta Don Omar? Don Omar fue la llave para yo switchar de compositor a artista. y me dio la oportunidad de prender un sueño que ni yo me atrevía a conducir. Yo no me atrevía a cantar, le tenía temor a las tarimas, que alguien me gritara cuando llega Don Omar a tu vida, ya tú eras una persona que escribía y hacía cosas para otros artistas, ¿no? Pero detrás de cámara, como quien dice. Ya Don Omar es el que te lleva a que te conozcan ya como Kendo Caponi. Claro. Y yo le he preguntado a Don Omar ¿cómo supiste? ¿Y cómo supo de ti? Y Don Omar me dice, mira, estaba hablando con Pina y con otros colegas y le pregunto, ¿y este muchacho Farruko, cómo logro pegarse así de fuerte ese muchacho por Kendo y otro artista también que todo el mundo conoce que yo trabajaba con él y ¿cómo se pegó este también? Por Kendo y esta canción de Tony Day y Kendo y esta canción de... Trabajabas ella con Cosculluela, ¿no? Con Cosculluela. ¿Habías hecho cosas para Ozuna también o todavía no? No, no, porque Ozuna viene a nacer mucho después. Claro. ¿Cómo se pegó Farruko? No, que Kendo. Cosculluela, no, que Kendo. Kendo. Y esta canción que se pegó mucho Pina, no, me la dio Kendo. Y esta canción de Wisin Yandel, no, Kendo. Y entonces, Kendo, 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 Kendo. Y cuando él vio el conjunto de cosas que decían Kendo, dijo, ah, pues yo tengo que conocer a Kendo. Entonces me llamó y cuando fui donde él me dijo, vamos a trabajar y nos metimos al estudio. Yo grabo unos versos y estoy pensando que él ahora va a reemplazar mi voz con la de él y va a grabar. Que es lo que habías estado acostumbrado a que ocurriera, ¿no? Claro, yo llego, canto mi parte, me salgo, se aprenden la canción, entran y la cantan ellos. Y cuando entra Don Omar no canta lo mío y me dice, ¿te gustó? Y yo, claro, súper, yo creo que está mejor que lo mío, lo voy a arreglar, pero grábalo como quiera, a ver cómo se oye lo mío. Y me dice, pero ¿cómo que lo tuyo? No, lo tuyo quedó bien. Y yo le digo, no, pero ¿cómo bien? Y me dice, es que Kendo, yo no quiero que tú me escribas, yo quiero que tú cantes para mí. Y yo, no, yo cantar, no, ¿cómo hacer? No. Y me convenció, me dijo, el día que dejes de pensar en todo el mundo, va a ser el día en que vas a prosperar, Kendo. ¿Sabes qué? Que los consejos no sirven porque uno nunca los aplica. El día que los aplique te darás cuenta que sirven. Aplícatelo, papi, piensa en ti, por lo menos aunque sea la primera vez. Y yo no quería porque estaba el enigma de que Coscuyela no quería que se enteraran que tenía un compositor. El disco del Príncipe lo construí yo y el tiempo me dio la razón. Ahora que todo el mundo puede ver las letras de él y las letras mías pueden comparar, él tuvo más discos y no hay similitud a su primer álbum. ahí dejé mucha de mi fuerza en ese momento y como no quería que se dieran cuenta entonces porque no solamente había dejado letra, había dejado letra, manera de cantar, timbre de voz y todo esto estaba ya en Coscuyo. ¿Y qué piensas tú de eso? De que haya artistas que tienen un éxito gracias a otras personas que los están ayudando y no quieren darle el crédito que se merecen. No es bonito, no es bonito. Mira, a mí nunca me habían escrito en mi vida, nunca. ¿Te acuerdas que te dije que maduré? Pues maduré de entender hasta el negocio. No hay problema, en mi disco tengo canciones que escribió Anuel y ahora las canto yo. Y las escribió él completas y ahora las canto yo. Hablando de Anuel, sé que lo conoces desde hace mucho tiempo y que tienen anécdotas muy curiosas incluso entre ustedes. Hubo un momento en que Anuel pues estaba con las ganas de ser alguien en el mundo de la música urbana pero todavía no había llegado a ese punto y sin embargo ya tú eras bastante conocido. Cuéntame de ese proceso entre ustedes dos como amigos. ¿Alguna anécdota que tengas que quieras compartir? Creo que se prestaban ropa, no sé. Claro, claro, mira, Anuel Anuel también venía de un barrio llamado Torres Sabana. Realmente son unos edificios pero es como barrio y venía con todo el hambre de ser artista. Bueno, ya yo había logrado ser artista y Anuel estaba empezando a dar sus primeros pasos. Le iba muy bien y yo entré al estudio y me puse a componer con él y fue cuando de una me di cuenta este nene es una estrella y yo me di cuenta de uno. Fui hasta donde un gran amigo y le dije si te tengo una gran idea vamos a aportar todo lo que tenemos a él pero mi dinero nada más no basta necesito más dinero aportémosle todo que él lo va a lograr por lo que tú quieras te lo juro lo va a lograr. Ya yo lo había visto en el estudio y yo sabía que él era un fenómeno. Bueno, nadie me quiso hacer caso y pues como Anuel tenía un carácter que tenía que empezar a filtrar porque ahora estaba dentro de un lente había cosas que ya no las podía hacer pues yo empecé a andar con él y tomé la decisión de ayudarle lo que pudiera ayudar mira ¿con qué ayudo? ¿con una sortija? ok mira ¿con qué ayudo? ¿con un pantalón? ok pero entonces eso pasó a préstame tu tenis y yo te presto la mía pues dale y nos hicimos esa amistad de vamos a lucir bien y nos ayudamos lo que yo tengo con lo que tú tienes y así vamos a hacerlo y así hicimos así hicimos inclusive yo hasta quería comprarle un carro me recuerdo que le dije te voy a comprarle un carro un carro bien bonito que me estaban vendiendo para ti esto lo otro aquello bueno yo estaba loco y Kendo en aquel entonces ya te habías hecho dinero con la música sí ya yo vivía de la música entonces yo quería aportar todo lo que pudiera en él todo todo y Kendo hoy día ya que saliste de prisión tienes a Fabián Eli que era manejador exclusivo solamente de Anuel y con mucha gente quiere trabajar con él pero solamente está con Anuel que va a ser tu manejador y tienen un caso un poco similar si te pones a pensar obviamente Anuel también estuvo en prisión salió de la cárcel y pues ahora es una mega estrella todo el mundo lo conoce y ahora pues Fabián está contigo ¿por qué con Fabián? ¿por qué trabajar con Fabián? Fabián también es una de las personas en donde se sentó conmigo en uno de esos lugares más diciendo bro ¿y qué vamos a hacer te echar para adelante? y estábamos allí sin rumbo sin saber qué hacer dispuestos a hacer cualquier tipo de plan con tal de ver si había futuro en lo que fuera ni siquiera teníamos una dirección y yo lo conocí a él a él más tiempo que a Anuel o sea yo lo conocí a ella y a él y cuando estaba preso ahora yo quería organizar cosas que quería hacer cuando saliera pues yo quería retomar mi carrera y lo llamé y le dije con toda sinceridad le dije necesito ayuda necesito que me ayude brother y le admití algo que ahora me atrevo a admitirle en cámara y jamás y nunca me hubiera atrevido a admitirle le dije bro nadie quiere confiar en mí y nadie quiere apostarme qué vamos a hacer no sé qué hacer si no me ha ayudado no me siento con la fuerza para hacerlo tengo tengo la hambre quisiera hacerlo en mi vida en la música yo digo que la música es el idioma que los dioses hablan pero nadie quería aportar a mí esto no es un trabajo de ellos nada más y menos cuando hay competencia y tienes que competir en la música y le expliqué le dije nadie quiere aportar a mí Fravi yo quiero saber si me das una oportunidad y me puedes ayudar hasta donde pueda también te voy a entender si no quieres aportar te voy a entender hasta donde pueda y le expliqué y me dijo de una Kendo si lo vas a hacer de verdad lo hacemos pero si lo vas a hacer de verdad porque las cosas cambiaron de aquel tiempo a ahora y le dije perfecto pues donde sea Fravi donde sea y aquí estoy le debo todo lo que tengo ¿y qué estás cambiando para que ahora Kendo Kaponi se quede por siempre no vuelva a prisión no vuelva a los mismos problemas de antes? mira esta decisión viene del corazón porque es que yo le puedo mentir al mundo y yo le puedo decir al mundo si yo voy a hacer las cosas bien pero es en el corazón donde se reparan las cosas porque yo tenía las piernas conectadas a la cabeza y no al corazón y cuando tú conectas tus piernas a la cabeza puedes fallar los cálculos y cada vez que tu mente falle te vas a caer y te vas a caer sin embargo cuando conectas las piernas al corazón no importa lo que esté pasando el corazón siempre te va a decir vas mal no lo hagas y el corazón no falla nunca pero el corazón tiene lugares donde hay que tener cuidado cuando la gente que vaya a dejar entrar porque hay lugares muy sagrados ahí pues entonces al corazón le conecto la mente para que no todo el mundo entre y así ando ahora reparé mi estructura pero fue una decisión que tomé muy mía porque es simplemente decir voy a hacerlo bien ya ya se acabó el no me importa ya se acabaron las percoset que no creo que haya sido un secreto en voces que yo abusé muchísimo de la pastilla porque todo comienza como una aventura y como un vacilón y que chévere pero luego se te va la situación de las manos y cuando miras atrás y también que a pesar de lo difícil que ha sido tu vida la misma vida te ha dado muchas segundas oportunidades y esta es como que una de ellas tu nueva vida tu nuevo proceso la gente que te están apoyando y no sé pero te pregunto me imagino que tienes miedo de que las oportunidades también se acaben no las oportunidades se acabaron ya se habían acabado desde antes de yo entrar a la prisión ya mis oportunidades se habían acabado por eso fue que llamé a Fravi ahora con Fravián y el Kendo Kaponi que acaba de salir de prisión que podemos esperar cuáles son tus proyectos que vamos a estar viendo próximamente estoy construyendo un disco de la mano de Fravián y de Anuel este con de las mejores colaboraciones literalmente es gracias literalmente con con todo lo de la Liga A esto es sin sin ofender a ningún tipo de artista pero ves hay escalera hay niveles posiciones pues más o menos la estructura pues tengo casi todos los de arriba ya bueno creo que me falta Yankee que esta semana ya grabó con él anoche lo vi en los premios y me dijo estoy acá nos vamos a verlo si no llego donde ti yo no tranquilo yo llego y me gustó mucho verlo me abrazó fuerte y me encantó verlo anoche él es el que falta y ya tengo un disco de todas las estrellas de mi género fue curioso porque cuando salí todo el mundo empezó a entregarme canciones mira que ando esto es para ti mira que ando esto es para ti esto es para ti esto es para ti esto es para ti y mi disco se montó así o sea que pasases de creer que estaba solo y que nadie te apoyaba a que todos te apoyaran sí todos te están apoyando creo que creo que el el Frabián haber tomado la decisión de ayudarme prendió la mecha a que confiaran que sí quizás pueden apostar aunque sea algo y pues todos los artistas rápidos empezaron a darme canciones bueno monté mi disco yo tengo creo que tengo todo sí tengo todas las colaboraciones falto yo ¿cuándo sale tu disco? no sé si tienes fecha no tiene fecha todavía pero pero está en construcción y vamos a esperar rap trap reggaetón ¿qué es lo que se espera en el disco? yo voy a hacer de todo yo voy a hacer de todo de todo voy a hacer un gran disco todos los artistas dicen yo tengo un gran disco todos pero tienen que oír el mío y que digan si no fue la mejor versión de mí ¿qué es lo que se espera? no